En un rincón, en mi patria amada, donde el sol brilla y el viento canta Deje mi hogar, mi vida y mi alma, buscando un sueño, nueva esperanza Me fui por un régimen cruel, dejando atrás lo que más quiero Pero en mi pecho llevo el anhelo, de volver a mi tierra y besar su suelo Sueño con calles llenas de alegría, risas de niños y días de armonía Donde el futuro no sea utopía, y la libertad será nuestra guía Aunque hoy en tierras lejanas esté, mi corazón en Venezuela siempre vivirá Esperando el día en que vuelva a nacer, y en su suelo libre pueda descansar Sueño con calles de alegría, risas de niños y días de armonía Donde el futuro no sea utopía, y la libertad sea nuestra guía Sueño con calles de alegría, risas de niños y días de armonía Donde el futuro no sea utopía, y la libertad sea nuestra guía Aunque hoy en tierras lejanas esté, mi corazón en Venezuela siempre vivirá Esperando el día en que vuelva a nacer, y en su suelo libre pueda descansar Sueño con calles de alegría, risas de niños y días de armonía Donde el futuro no sea utopía, y la libertad sea nuestra guía